El próximo 13 de julio se realizará un firmatón en Roldanillo con el fin de apoyar al proyecto de ley de iniciativa legislativa denominada Ley del Cuidador Familiar, evento que contará con el apoyo de artistas roldanillenses. La iniciativa popular encabeza la líder Nora Orozco Herrera, busca fortalecer y proteger a las personas discapacitadas, padres de familia y cuidadores de niños, jóvenes y adultos con condiciones especiales. Pretende recolectar alrededor de 12 millones de firmas a nivel nacional con el fin de que la denominada Ley del Cuidador sea aprobada en el Congreso de la República. Estamos iniciando la ley legislativa Ley del Cuidador Familiar 2019. ¿En qué consiste la ley? Presenta que debemos recoger 12 millones de firmas en todo el país para que estas 12 millones sean llevadas ante el Presidente de la República. ¿Por qué 12 millones? Porque si recogemos más de 1.400 firmas, tocaría pasarla por el Congreso de la República. Entonces, la iniciativa es porque nosotras somos madres con niños de condición de discapacidad. Esto incluye que por favor el Presidente nos dé un sentido económico a los cuidadores y personas de condición de discapacidad, sean niños, adultos o jóvenes. Todo Colombia, desde el Amazonas hasta el Putumayo, Valle, Quindío, Rizalán, toda Colombia. La iniciativa nace de una persona que se llama Nora, ella vive en la ciudad de Bogotá. Yo me enteré porque vi un noticiero y entonces empecé a llamar hasta que me pude comunicar con esas personas y ya me contaron lo de la iniciativa, me mandaron los formatos. Este mecanismo de participación popular pretende que todas las personas encargadas de la protección, manutención y cuidado de la comunidad en discapacidad sean beneficiadas por el Estado con un salario y una pensión que les permita mejorar la calidad de vida. Tal razón ha conllevado a varios líderes y cuidadores a trabajar en la recolección de firmas en los pueblos, municipios, barrios y universidades de todo el país para lograr que la propuesta sea debatida y aprobada en la plenaria del Congreso. Mostrándoles sobre la Ley del Cuidador Familiar 2019, queremos comunicarles que esta ley no tiene que ver nada con política. Desafortunadamente estamos en un año de elecciones en nuestros municipios. Muchos candidatos nos han firmado, pero esto quiero aclararlo, no tiene nada que ver con política. Esto es una ley del cuidador familiar, el cual nos beneficia a todos los cuidadores de Colombia, no solo de Roldanillo. Todas las personas que tengan a cargo en condición de discapacidad van a ser beneficiadas por este proyecto. Aquí les puedo mostrar, este es el formato, acá viene el encabezado donde dice en qué consiste la ley. Aquí dice que debemos recoger 1.840.254 firmas, esas serían para que pasara al Congreso de la República. Dice que está hasta el 22 de julio, pero se hizo una prórroga en la registraduría, nos dieron plazo hasta el 22 de octubre. Aquí sería la fecha, el nombre, la cédula y las firmas. Necesitamos que por favor nos colaboren con esta iniciativa. No es solo por el bienestar de nosotras, que somos madres con niños en condiciones especiales, sino para todo Colombia. La fase inicial comenzó con la firmatona en fundación el pasado 4 de mayo, dejando como resultado el apoyo de la comunidad en general. Asimismo en Roldanillo esperan apoyo para continuar avanzando con el proyecto de ley que pretende velar por la seguridad y protección de los ciudadanos en situación de discapacidad. Gracias por ver el video.